Hace una semana comenzamos una serie que se titula Redentor, ¿recuerdan verdad? Di conmigo Redentor, yo quiero saber si hay gente aquí, hay más de dos personas en este lugar, ¿verdad? Entonces anímense conmigo y toda la iglesia diga Redentor y veíamos que Redentor es quien compra nuestra libertad, que un Redentor es quien compra la libertad de alguien. Yo voy a mover esto aquí porque yo sé que como yo me muevo tanto yo voy a terminar cayéndome con uno de estos micrófonos. Ustedes me dan permiso, ¿verdad? Yo genere aquí un caos pero yo me conozco. Un Redentor es quien compra la libertad de alguien, es quien compra la libertad de un esclavo y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, Cristo nos liberó de la esclavitud. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque yo soy libre, yo soy libre en el nombre de Jesús y mi libertad está precisamente centrada, está escondida, está guardada en Cristo Jesús. Ahora, a lo largo de la historia, en cada cultura que ha habido esclavos y sobre todo en los movimientos de liberación de los esclavos y pensemos por un momento en los Estados Unidos, cuando se liberaron los esclavos, los libertadores, comenzando por Abraham Lincoln y los grandes libertadores, ellos tuvieron que hacer unas cuantas cosas para liberar esclavos. Primero, tuvieron que invertir su dinero, tuvieron que pagar por la libertad de los esclavos. Alguien diga conmigo, dinero. Pero Jesucristo, nuestro libertador, no usó dinero para comprar nuestra libertad porque no hay dinero de la tierra que compra la libertad en el cielo. Él usó su sangre para liberarnos a nosotros. Por eso cuando hablamos de redención no podemos poner a Jesús al lado de un Simón Bolívar o de un Abraham Lincoln o de ninguno de los libertadores de América o de cualquier país del mundo. No, no podemos ni tan siquiera decir que es un William Wilberforce que fue un libertador de esclavos en Inglaterra. Estamos hablando del más grande libertador de esclavos de la historia porque en lugar de poner su dinero puso su sangre y eso implica vida. Ahora, los libertadores, cuando trajeron la libertad a los esclavos africanos y otras culturas que fueron esclavizadas tuvieron que pelear cuerpo a cuerpo con los enemigos. Pero nosotros descubrimos la semana pasada, y esto es un pequeño resumen antes de entrar a la enseñanza de hoy, que Cristo no peleó cuerpo a cuerpo con el diablo que nos esclavizaba. Que Cristo lo que hizo fue escoger el lugar más insólito que dejó con la boca abierta al diablo que se llamó, digan ustedes conmigo, la cruz. El lugar de aparente derrota, de maldición y de muerte lo convirtió en la más grande declaración de victoria de toda la humanidad, una cruz. Dale un aplauso a Jesucristo si tú puedes en este día entenderlo. Por eso cuando vemos una cruz, algunos piensan en un cementerio porque ahí hay cruces. O piensan en una iglesia y algunas son cementerios también. Pero bueno, ese es otro tema. La cruz es mucho más que un cementerio o una iglesia. La cruz es el símbolo de la victoria más grande en todos los tiempos, en todas las épocas. Porque en ella, el muerto que fue Jesucristo, en ese momento exhibió públicamente a los principados y potestades venciendo sobre ellos en la cruz. ¿Alguien puede decir amén? Yo tengo que decir amén en este día. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Ahora yo quiero resaltar hoy algo en relación con el Redentor y es esto. Los Redentores humanos, los libertadores de esclavos humanos, ellos liberaban a los esclavos y luego los dejaban libres, entre comillas. Pero Jesucristo hace algo. A diferencia de los libertadores humanos, Él te liberta hoy, si hoy es el día de tu liberación, Él te liberta hoy pero no se va de tu lado. Sino que Él va a permanecer contigo todos los días de tu vida para que no pierdas tu libertad y no te engañen haciéndote pensar que eres esclavo en lugar de libre. D.L. Moody, que es uno de los más grandes predicadores del siglo XIX, predicador aquí en los Estados Unidos, en Chicago, un hombre que llenaba estadios, multitudes, en fin, un predicador impresionante. Él contaba la historia de una mujer afroamericana que en el tiempo de la liberación de los esclavos quedó libre. Pero el amo de ella nunca le dijo que había sido libre. Él le siguió diciendo, tú eres esclava. Y los afroamericanos que iban siendo liberados le decían, tú debes ser libre como nosotros porque ya se acabó la esclavitud. Y ella decía, no, yo soy esclava porque mi amo dice que yo soy esclava. Y cuenta Moody que ella llegaba a los lugares, a las plantaciones donde vivían los afroamericanos y ella preguntaba, ¿soy libre o soy esclava? Y se acercaba a alguien y le decía, ¿soy libre o soy esclava? Porque el más grande dilema de una persona es que haya sido liberado y no lo sepa. Por eso es un peligro buscar a Cristo para que te libere el matrimonio o te lo salve y no llevarte a Cristo en el corazón. Por eso es un peligro buscar a Cristo para que Él te libere tu salud y te sane y no sea el salvador de tu vida. Por eso es un peligro que Él venga a tu vida y te libere financieramente de la quiebra financiera y tú no tengas libertad espiritual por ser el salvador de tu vida. Yo me estoy haciendo entender porque a lo largo de mi vida en Cristo y de predicador del Evangelio he visto en esta misma iglesia mucha gente que ha llegado con grandes problemas financieros y la iglesia no solamente ha orado por ellos, hemos apoyado, hemos invertido, hemos visto cómo se levantan, hemos visto milagros y pienso en alguien en particular, un desconocido que nos trajeron y ayudamos a él y a su familia y sostuvimos su vida y mientras se acercaba y buscaba al Señor, lo llaman de su trabajo, le dan doble trabajo, le dan doble paga. Dios hace un milagro de restauración financiera, pero luego que Dios restaura financieramente a esta familia, te pregunto dónde están. Y no porque nosotros querramos reclamar algo, te pongo este ejemplo para decirte que he visto gente a las cuales el Señor los ha liberado de problemas matrimoniales muy grandes, le restauró el matrimonio y pregunto dónde están. Hemos visto sanidades de niños enfermos con enfermedades crónicas que han dicho no tiene salvación, hemos orado por ellos, hemos visto esto a lo largo de la historia y hoy no están sirviendo al Señor porque si Él libera un área de tu vida, pero no es el libertador de tu vida, tú corres el peligro de aquella mujer esclava, de andar por la vida preguntándote si eres esclavo o libre, porque solamente cuando Cristo viene y mora en la casa, ésta jamás será desordenada. Dale un aplauso al Señor Jesús. Hay una historia que el Señor cuenta de un hombre que fue liberado y habla de la liberación espiritual de un endemoniado y Él dice el hombre fuerte fue echado fuera el demonio y habla entonces de la vida de esta persona y la cuenta y la narra como si fuera una casa. Y Él dice y la casa, hablando de la vida de la persona, quedó limpia, a ver cuando vino el libertador y echó fuera el demonio, la casa quedó limpia, la vida quedó limpia y dice el Señor y quedó ordenada. Diga alguien conmigo, ordenada. Antes estaba sucia y antes estaba desordenada, pero viene el libertador que es Cristo y limpia y ordena la casa. Pero dice el Señor algo terrible, la casa quedó limpia, quedó ordenada, pero quedó vacía. Y porque la casa quedó vacía, el demonio fue y buscó a siete peores que él y regresaron y los habitaron los ocho demonios y dice la Biblia y el postrer o el último estado de esa persona va a ser peor que el anterior. Alguien escucha, el que tiene oídos preste atención. Ese es el error de que alguien quiera ser liberado de posesiones demoníacas y de terribles problemas en su vida y de enfermedades y de problemas financieros y de problemas matrimoniales, pero no entienda que si Cristo no se le mete por dentro, no va a haber libertad para siempre. Si Cristo no es el Señor de tu vida, la libertad va a ser transitoria, va a ser temporal, va a ser específica, va a ser para un área de tu vida, pero no va a ser para siempre. Mas cuando tú le dices Señor, yo no quiero que me salves el matrimonio, yo quiero que tú salves mi vida, la cosa es diferente. Yo no quiero que solamente sanes a mi hijo, yo quiero que tú sanes mi alma y que seas el Señor de mi vida. Yo no solamente quiero un milagro financiero, yo quiero que el Dios que ordena la casa venga a meterse en mi casa y esta no esté vacía jamás desde hoy en adelante. Alguien diga amén conmigo. Entonces rapidito yo quiero hoy mostrar el testimonio o el ejemplo de la vida de Pedro, porque Pedro es un discípulo del Señor que cree en el Señor, pero eso no quiere decir que su vida fue perfecta, eso no quiere decir que su vida tuvo altos y bajos después de conocer al Señor. Porque puede ser que tú estés aquí hoy y digas ¿cómo es una vida en el Señor? Porque la mía no es muy perfecta, no la mía tampoco. ¿Cómo es una vida en el Señor? Porque mira que yo creí en el Señor y todavía me enfermo, me duele la cabeza, me preocupo. Tengo problemas financieros a veces, tengo situaciones familiares, tengo conflictos, a veces me siento bien con Él y a veces mal, a veces siento a Dios y a veces no siento nada, a veces quiero orar y a veces no quiero orar. ¿Alguien se identifica con esta bipolaridad emocional, espiritual que viven los creyentes? Con estas dinámicas de vida tan cambiantes, pero yo quiero mostrarte tres etapas, tres situaciones en la vida de Pedro en las cuales él necesitó al libertador y por Cristo ser el Señor de su vida, la libertad del Señor se manifestó. La primera es un relato que muchos conocemos, la pesca milagrosa, Pedro y los demás pescadores conocen la historia, ¿verdad? Han intentado pescar toda la noche, no pescaron nada, el mejor momento para pescar dicen los expertos en la noche, en fin, ustedes conocen todo. Llegaron con las redes vacías, las empiezan a lavar, están frustrados, están enojados, se sienten mal con lo que ha pasado, están deprimidos porque el dinero de la familia no lo tienen en el bolsillo, que son los pescados que pensaban vender. El Señor le pide la barca, habla a la multitud y luego le dice, Pedro, entra al mar y tira las redes. Y Pedro le dice al Señor, mira, lo intentamos toda la noche, no logramos nada, pero porque tú lo dices y por tu palabra yo voy a echar la red. Digan conmigo, eso es fe. Diga a alguien, eso es fe. Cuando las circunstancias te dicen no se puede y Dios habla y tú decides creerle a Dios desde lo ilógico de lo celestial para afectar lo lógico de lo humano. Eso es fe. Entonces esperaríamos que un hombre de fe, cuando tira las redes y estas se llenan de peces y dice que la barca casi se hundía y tuvieron que venir los demás y llenar la barca de ellos y el bote de ellos también casi se hunde. Esperaríamos que un hombre que tuvo la fe para creerle al Señor por lo ilógico, la reacción fuera, tirar manos arriba y decir gloria a Dios, aleluya, gracias bendito Dios. ¿No sería esa la reacción de un cristiano? Cuando Dios hace un milagro que tú haces, tú alabas, tú bendices, tú dices gloria a Dios. ¿Saben lo que hizo Pedro? Pedro se tiró de rodillas, levantó las manos pero le dijo esto al Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y dice el escritor del evangelio que Pedro dijo esto porque él y sus amigos se llenaron de miedo del Señor. Y le voy a leer textualmente lo que Lucas dice en el evangelio de Lucas. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y esto es lo que yo quiero mostrarte en este día. Cristo es tu libertador para moverte del miedo a tu propósito. Cristo es el libertador de tu vida para moverte de tu miedo a tu propósito. Entendamos algo. Casi desde el inicio del mundo, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, el criterio de Dios en el hombre fue distorsionado. La imagen de Dios en nosotros se distorsionó. Por eso toda manifestación de la gloria de Dios y todo lo sobrenatural de Dios, inclusive en la vida de muchos cristianos, en lugar de asombrarnos y provocar gloria en nosotros, nos produce miedo. La reacción de estos hombres no es una reacción inusual. La reacción de estos hombres es una reacción humana. Porque lo que hizo la desobediencia en el corazón de la humanidad fue cambiar la imagen de Dios y distorsionarlo a Él. Lo primero que pasó con Adán y Eva, cuando ellos pecaron, fue que tuvieron vergüenza el uno del otro e inmediatamente cuando Dios comienza a caminar en el huerto, ¿qué les pasó? A ver ustedes que leen la Biblia. ¿Se escondieron por qué? Porque tuvieron miedo de quién. ¿Tuvieron miedo de quién? ¿De quién? Que no los escucho. De Dios. ¿Y de quién tiene miedo Pedro? De Dios hecho hombre. De la manifestación sobrenatural de Dios. Él tenía redes vacías y mucha depresión por no haber pescado. El Señor viene y le hace un milagro sobrenatural y el milagro sobrenatural y la manifestación de la gloria de Dios y del poder de Dios, en lugar de llevarlo a alabar, lo lleva a temer. Pero fíjense ustedes cómo Jesús resuelve eso. Y tú vas a entender hoy por qué yo estoy hablando de este principio que se enseña aquí. Jesús le dice al hombre, él está lleno de miedo, todos los demás están llenos de miedo, pero él le dice no temas Pedro. ¿Y qué se esperaría que él dijera para cerrar esta frase? La lógica dice que él le debía haber dicho no temas Pedro, yo estoy contigo. ¿No es cierto? Pero le dice no temas Pedro, porque a partir de este momento yo te haré pescador de hombres. Resulta que le saca el miedo hablándole de propósito. No sé si alguien entiende en este lugar. Le saca el miedo hablándole de propósito. Por eso es necesario que Cristo sea el Señor de tu vida y no de los asuntos de tu vida. Porque si Cristo no es el Señor de tu vida y sí de los asuntos de tu vida, él podrá restaurar tu matrimonio, sanar a los enfermos y darte la provisión material. Pero tú te quedarás en el miedo a él y a todo lo demás, porque lo que quita el miedo del corazón de un ser humano es la manifestación de que Dios te escogió y te puso sobre la tierra para manifestarlo a él, a tu generación. Alguien diga amén. Y entendamos algo, Jesús no está hablando aquí de propósitos, está hablando de propósito. Porque yo escucho mucho por allí que lo que define a un ser humano es la identidad, lo cual yo acepto, pero no la identidad humana, ni la identidad sexual. Toda otra identidad sexual, psicológica, emocional, se afirma en una identidad de hijo de Dios. Y luego escucho que para que tú tengas felicidad tú tienes que descubrir tu propósito. Diga todo el mundo conmigo, propósito. Pero es que hay propósitos y propósito. Por ejemplo, algunos tienen el propósito dado por Dios de que van a ser doctores y van a curar cuerpos físicos. Otros van a enseñar en escuelas. Otros van a hacer muebles. Otros van a inventar equipos electrónicos. Otros van a bendecir la humanidad de mil maneras, administradores, etcétera, etcétera. ¿Lo entienden? Son vocaciones, son carreras, son algo para hacer. Esos son propósitos. Y Dios lo da, porque para algo le dio el talento musical a algunos. Es parte de los propósitos. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú entiendes que además de los propósitos de tu vida, que muchas veces no son uno, sino muchos de acuerdo a la etapa donde Dios te quiere tener viviendo, hay un propósito. Diga todo el mundo conmigo, un propósito. Diga un propósito. Porque el doctor que camina con el Señor entenderá que además de ser uno que sana el cuerpo por medio del conocimiento de la medicina, es un portador de la gloria de Dios para traer al Señor al alma de las personas. Porque el maestro que enseña matemática sabe que su tarea no es decirle solamente a los niños que dos más dos es cuatro, sino también decirle que la matemática es revelada por Dios y que el Señor puede ser el Señor de su vida. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Pablo era un constructor de carpas y mientras él construía carpas, que eran tiendas de campaña, él les predicaba el evangelio a las personas. Con sus manos tenía un oficio, pero en su alma cargaba un propósito. Y cuando tú entiendes que Dios te escogió para ponerte sobre la tierra, para que tengas un propósito y ser un pescador de hombres, un ganador de almas, un agente de cambio en tu generación, tú no le vas a tener miedo a nadie ni a nada y mucho menos a Dios. Porque el Señor te va a mover de la posición de asombro y miedo ante sus milagros para ser un portador y un manifestador de ellos. Yo no sé, yo esperaría que más gente estuviera diciendo amén. Yo esperaría que ustedes digan amén, de eso se trata. Por eso mañana cuando regrese el trabajo no me voy a quejar de estar en esa empresa porque resulta que ahí irá la mujer y el hombre que van a cambiar la historia de alguien en ese lugar. Yo no me voy a quejar por tener que ir a determinado lugar, sino porque allí donde yo estaré, el Señor se va a manifestar en mí, conmigo y a través de mí para la gloria de su nombre y el cambio de vida de alguna persona. Hello, ¿hay alguien vivo en este lugar? Cristo es tu libertador para en el momento de tu miedo hacer que tu miedo se convierta en tu mayor experiencia del Dios en tu vida. Pedro está aterrorizado y resulta que su terror es lo que usa el Señor, la materia prima que usa para llevarlo a su propósito. Y dice la Biblia que ellos entendieron esto y se les metió por dentro hasta los huesos que cuando trajeron a tierra las barcas lo dejaron todo y le siguieron. Porque en aquel momento se convencieron Juan, Jacobo, Andrés y Pedro y todos los que estaban allí que se convirtieron en apóstoles del Señor. Dijeron esto es para nosotros, lo hemos entendido. Este que nos asombra y que ahora nos produce temor se nos va a meter por dentro y va a ser de nosotros cambiadores de vidas. Agentes de cambio, manifestadores del reino de Dios. Hoy cantábamos con el grupo venga a tu reino. ¿Entiendes lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que el reino de Dios va a venir dentro de ti para luego manifestarse a través de ti. Eso quiere decir que los códigos de arriba se van a revelar en la tierra a través de ti y lo que no se entiende porque la gente no entiende a Dios, tú lo vas a decodificar en los términos de la tierra para que la gente lo entienda. Tú vas a hacer posible que el ser humano común que no tiene la mente para entender a Dios. Entienda a Dios a través tuyo cuando vea los cambios producidos en tu vida y la gloria de Dios manifestada en ti. Por eso tú no necesitas a un libertador de tu finanza y a un libertador de tu salud y a un libertador de tu matrimonio. Tú necesitas a un libertador de tu vida que se llama Jesucristo y todas esas cosas van a ser liberadas por él pero principalmente tu vida se va a llenar de su propósito. Vamos para la segunda etapa. Les dije que eran tres etapas en la vida de Pedro. Pedro ya es un pescador de hombres. Pedro camina con el Señor. Pedro ha estado tres años y medio con el Señor. Está llegando la etapa final de Cristo sobre la tierra. Jesús da a entender que viene un momento difícil que Él va a morir. Jesús da a entender que todos van a estar huyendo de al lado de Él y dice estas palabras. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta misma noche. Todos. Y ahí están once hombres porque ya Judas se fue. Hay once hombres que han sido sus discípulos más cercanos. Dentro de ellos está Pedro y Él les dice todos sin excepción se van a escandalizar de mí. Van a sentir miedo de ser mis amigos esta misma noche porque escrito está. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y cuando Pedro escucha esto ya Pedro no es el pescador atemorizado que siente miedo de la presencia de Dios. No. Ahora Pedro es un pescador de hombres. Digan conmigo un pescador de hombres. Ya Pedro no le tiene miedo a la presencia de Jesús. Ahora Pedro porta la presencia de Jesús, el Espíritu Santo. Ahora Pedro entiende que caminar con Jesús es un privilegio y una bendición y Él se está llenando de lo que su Señor tiene que es la gloria del Padre. Cuando Él escucha estas palabras responde Pedro y le dice aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré porque yo soy súper Pedro. Va a llegar un momento en tu vida, en tu caminar con el Señor que creer la verdad de Dios te va a producir orgullo. Y yo sé que esto que acabo de decir no produce mucho amén. Pero es que Dios soberano e intencional en todas sus acciones permite que tú te llenes de orgullo para que llegue el momento en que se ha aplastado el orgullo. Entonces lo primero que vimos es que Él te mueve del miedo al propósito. Pero lo segundo que quiero que ustedes se lleven este día es que Él te mueve del orgullo a la fe. Te mueve del miedo al propósito. Pero cuando caminar en el propósito te llena de orgullo y tú miras alrededor tuyo y te entra el síndrome de Elías metido en la cueva y dice señores que yo soy el único afuera no hay nadie que te sirva. Y el Señor le dice, es más, dijo, déjate de esa actitud, déjate de creerte que eres el último o la última Coca-Cola en el desierto. Duerme, come, descansa y después vete a hacer lo que te mandé a hacer porque tú no eres el único. Afuera hay siete mil que no han doblado sus rodillas y le está diciendo y no están escondidos en cuevas como tú. Cuando nos caiga el síndrome de que somos los mejores cristianos sobre la tierra, de que otros le pueden fallar a Dios y nosotros no, de que nosotros por portar la presencia del Señor y producir algo grande a través de nosotros, el Señor, sobre la tierra, no caeremos, créeme que Dios intencionalmente producirá esa etapa en tu vida para manifestarte algo de su liberación que tú no habías vivido y es liberarte de tu orgullo para moverte a la verdadera fe. Porque no hay verdadera manifestación de fe en el creyente hasta que el orgullo no sea aplastado. Me parece que no hay nadie vivo en este lugar. Me parece que necesitamos una resurrección. Señor, ¿tú los puedes resucitar? Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces, la sentencia que lanza el Señor sobre su vida parece definitoria. Y luego dice Lucas, otro evangelista, que también el Señor le dijo a Simón Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo los pidió para removerlos como se remueve el trigo hasta que no quede nada en la vaina o en la hoja de trigo. Pero yo he rogado por ti. Alguien diga conmigo, yo he rogado por ti. Que tu fe no falte y tú una vez vuelto vas a confirmar a tus hermanos. Simón, escucha, el diablo los pidió a todos ustedes y esto nos muestra a ti, a nosotros algo. No te puede tocar Satanás, tu salud, tu familia, tus finanzas, tu vida, tu ministerio, nada de tu vida si no le pide permiso a tu Dios. Cuando fue a tocar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. Y el Señor le dijo, te dejo que lo toques todo, menos que no lo mates. Y ahora le dice, Pedro, Satanás vino y pidió junta delante del cielo, del Padre. Y le dijo que lo dejaran zarandearlos a todos ustedes. ¿A cuántos iba el diablo a zarandear? A todos, a once, porque al otro no había que zarandearlo, era del diablo. Judas era del diablo. Pero los otros once eran del Señor. Y él dice, déjame removerlo, déjame zarandearlo. Y el Señor dice, deja, te los dejo. Pero dijo, pregunto una vez más, ¿a cuántos iba el diablo a zarandear? A once, que era la totalidad de los discípulos que quedaban, de los apóstoles. Y pregunto, ¿por cuánto ruega el Señor? No. Dice, más yo ruego por ti. Porque hay zarandeos y zarandeos. Los otros diez iban a correr para sus casas como gallinas. Pero Pedro, que creía que era más valiente que los otros, cuando se llevan al Señor Jesús, antes de llevarse, lo sacó una espada y cortó una oreja. ¿Recuerdan? El Señor le sana la oreja mal, que le dice, Pedro, así no es. El que a hierro mata, a hierro muere. No provoque, no provoque violencia. Y se llevan al Señor. ¿Y qué hace Pedro? Los demás salen corriendo. Pero Pedro, ¿qué hace? Él corre detrás de los soldados y se mete en el lugar donde meten a Jesús. Es el único que está mientras golpean a su Señor. Y él ahí está diciendo, ¿lo ves Jesús? Yo no te lo dije. Los demás se escandalizarían de ti. Pero aquí está súper Pedro. Y de momento viene una mujer, porque lo único que hace falta es una viejita para que tú te caigas. Dice que viene una anciana que trabajaba en la cocina de la casa del sumo sacerdote y le dijo, ¿y tú no eres Pedro? Yo te conozco a ti. Tú andabas con él. Y él le dice, no, no, cállese la boca, cállese la boca. ¿Quién dijo eso? ¿Se dan cuenta de la dinámica? Él está ahí para proteger a su Señor. Lo acaban de delatar. ¿Y qué le dice la mujer? Cállese la boca. Y se le acerca un soldado y le dice, ¿y tú no eres de los discípulos de Jesús? No, yo no soy. Porque aún hablas como uno de ellos. Y la gente se vira y dice, sí, él es uno. Él tiene el vocabulario de los que caminan con Jesús. Y Pedro dice, si ese es el caso, déjame empezar a maldecir a Dios como todos los demás. ¿Se dan cuenta por qué había que rogar por Pedro? Porque mientras los otros estaban metidos adentro de sus casas, temblándole las piernas, Él, el guapo, el que peleaba por su Salvador, está metiendo las patas, como decimos nosotros en el alcohol bien popular. Está metiendo todo su cuerpo en la podredumbre, en el hoyo. Está destruyendo su vida, está hablando y confesando con su boca lo contrario a lo que es. Mientras más te creas, más va a ser tu caída. Mientras más subas por tu propia cuenta, más grande va a ser tu caída. Y eso a nosotros nos preocupa, porque decimos, las caídas son malas. No, es que miramos las cosas a la inversa. Escúcheme, estamos en las manos de un libertador que está contigo desde el comienzo hasta el final. ¿Alguien lo cree? Por lo tanto, si tu orgullo te llevó a una altura, que es la altura del diablo, el Señor te hará caer por la tierra, porque en Cristo es mejor estar en el suelo que en una altura que no te pertenece. Pedro se cree quien no es. Pero Pedro no está solo. Cuando tú creas que tú alabas como nadie, tú eres un Pedro. Cuando tú creas que tú conoces Biblia como nadie, tú eres un Pedro. Cuando tú juzgues la actitud de los demás cristianos frente a la prueba, y te compares contigo y digas, y miran como yo estoy reaccionando, tú eres un Pedro o una Pedro. O una piedra. Cada vez que nosotros hacemos una comparación con alguien más en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y ellos quedan en desventaja, y nosotros ganamos ventaja, es una manifestación de tu orgullo y no es una revelación del Espíritu Santo. No somos tan buenos como pensamos, pero tenemos un libertador. No lo vamos a hacer todo el tiempo tan bien como pensamos, pero tenemos un libertador. El Señor le dice, el diablo te va a zarandear, tú no te vas a quedar fuera. Es más, tú eres el que más te vas a equivocar, y por eso tengo que interceder por ti más. Pedro, aunque tú te caigas y aunque tú seas zarandeado, yo ruego al Padre que no te falte ¿qué? Que no te falte ¿qué? Escucho, la fe. Por eso Él te mueve del orgullo a la fe. La fe no es tuya, la fe es de Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Jesús murió hace dos mil años, resucitó hace dos mil años, y después que resucitó, ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? Se fue a la derecha del Padre, está sentado en un trono al lado del Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está pidiendo por ti y por mí. Él lleva dos mil años pidiendo por nosotros, por Pedro pidió algunos días, y por nosotros dos mil años. Parece que nosotros la vamos a regar más que Pedro. Parece que nosotros nos vamos a equivocar más que Pedro. Parece que nosotros nos vamos a creer más que Pedro. Parece que nosotros necesitamos más intercesión. Pero hay aquí la buena noticia, Iglesia. El Hijo intercede por ti y el Espíritu lo hace llorando y gimiendo en la presencia del Padre. Porque no habrá uno marcado con la gracia y con la sangre del Cordero que del infierno se lo lleve, sino que entrará la gloria aunque huela fuego. Alguien tiene que alabar al Rey. Alguien tiene que alabar al Rey. Pedro, tú no te vas a quedar fuera. Judas se va porque nunca fue. Salió de nosotros, dice Juan, porque nunca fue de nosotros. Mas los que son nuestros, aunque estén afuera, con cuerdas de amor, el Padre los traerá. Piensa en alguien en este momento que ya no está y dile, Señor, si es tuyo, yo creo que del lodo lo sacas, lo levantas, del orgullo lo mueves a la fe. Y si nosotros hoy estamos en temporadas de orgullo, hasta cierto punto eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque después de una temporada de orgullo viene una temporada de caída. Después de la altivez viene la caída. Pero benditas caídas para los que están en Cristo. Porque es ahí cuando nace la verdadera fe. Es ahí cuando lloras y clamas como nunca lo has hecho. Es ahí cuando dices, yo no soy nada y Él lo es todo. Es cuando ahí dice Pedro, yo no tengo nada, Él lo tiene todo. Yo no puedo hacer nada, Él lo puede hacer todo. Ese es el Pedro que después lleno por el Espíritu Santo predica un sermón y se convierte en tres mil personas. Ese es el Pedro que se levanta como un líder de la iglesia. Ese es el Pedro que murió después por su maestro, el que lo negó en el patio del sumo sacerdote. ¿Saben por qué? Porque lo que tú no puedes sostener con tu orgullo lo va a hacer el Señor que lo sostengas con la fe de Él. La fe no es tuya, la fe es de Cristo. Y la tercera etapa en la vida de Pedro es precisamente la etapa del fracaso. Donde Él te mueve del fracaso a la redención. ¿Alguien puede decir amén? Pedro está en la playa, su maestro fue crucificado, él oyó que había resucitado, pero no ha tenido un encuentro con Él. Conocen la historia. El Señor desde la orilla les dice, ¿pescaron algo? Y Pedro les dice, ¡Nada! Toda la noche lo intentamos y no hay nada. Y Juan le dice, Pedro, ¿no te das cuenta que ese que está ahí es el Señor Jesús? Y Pedro en ese momento se subió la ropa, se tiró al mar y no esperó a que ellos remaran hasta la orilla. Él nadó hasta la orilla. Y cuando llegó ahí estaba su Señor. Y el Señor le tenía un desayuno preparado. Había pancito caliente, tostadita, cubana, cortadito y había también un pan con minuta. Pan con pescado. Y ahí comen ellos. ¿Ya algunos de ustedes estaban ahí? Me voy para la minutera cuando salga de aquí. Y Jesús entonces le dice, Pedro, tú me amas más que estos. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le responde, apacienta mis ovejas. El mismo encuentro del principio, cuando Pedro siente miedo, que fue pararlo sobre su propósito, es el mismo encuentro de ahora que Pedro está frustrado y fracasado. Lo vuelve a parar sobre su propósito y le dice, Pedro, Pedro, te entrego la confianza de vuelta. Vas a ser un pastor de ovejas de mi rebaño. Vas a ser un líder de mi iglesia. Vas a marcar la historia. Es más, hoy, siglo XXI, aquí en Miami, hablando de un Pedro del siglo I, de Israel, de Galilea. Porque el hombre fue notorio hasta nuestros días y lo será hasta que venga Cristo. Y es más, la Biblia dice en Apocalipsis que una de las columnas de la Nueva Jerusalén tiene grabado el nombre de Pedro, porque dice que ahí están los nombres de los doce apóstoles. Pedro, marcarás la historia, ganarás a miles en tu vida. Tus escritos seguirán salvando gente aun cuando tú no estés sobre la tierra. Pedro, no importa si me negaste, es aquí tu redención. Tu redención no dura por un tiempo, tu redención dura para siempre. Pedro, tú el que me temiste en la barca y yo te paré sobre mi propósito. Pedro, tú el que creíste que la grandeza estaba en ti y que habiendo visto algo grande en ti te escogí para que fueras mi apóstol, pero tu orgullo te llevó a la derrota. Pedro, tú el que me negaste tres veces, vengo a decirte tres veces que serás un pastor en mi rebaño y me vas a servir hasta que pagues con tu propia vida. Pero recuerda esto, tu entrada al cielo no es tu martirio, tu entrada al cielo es por mi muerte y por mi redención. La grandeza de los mártires no está en que mueren, la grandeza de los mártires está por quien mueren. Hay mártires en la historia que han muerto por causas que no tienen sentido, pero los que mueren en Cristo y mueren por Cristo saben que mueren por uno que murió por ellos y ya no mueren para ganarse el cielo, mueren porque la causa de Cristo es mayor que su propia vida, porque para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando mueren saben que verán al Señor de gloria parado al lado del trono del Padre esperándolo con los brazos abiertos diciéndole no entras porque moriste, entras porque morí por ti. No entras por tu grandeza humana, entras por tu flaqueza puesta a los pies del que es grande. No entras por cuantos textos de la Biblia le dijiste a la maestra de escuela dominical, entras porque realmente la palabra se volvió vida en ti. Dios, el verbo encarnado es el Señor de vida en ti. No entras porque en la prueba fuiste firme, sino que tu firmeza en la prueba fue el resultado de mi presencia al lado tuya permanente. Y si te ocurre decirle sí Señor entro porque entro en libertad, Él te dirá sí y tu libertad es el resultado de que yo soy tu libertador. Hoy Dios te trajo a este lugar para que tú entiendas si tú viniste a Cristo para buscar un milagro de Él te llevarás un milagro de Él pero corres el peligro de no llevártelo a Él. Pero si tú viniste a Cristo para llevártelo a Él no solamente te lo vas a llevar a Él te vas a llevar sus milagros y toda su grandeza pero sobre todo su presencia permanente desde hoy hasta que te mueras y amanezcas en la gloria. Lo que Dios quiere que tú entiendas en este día es que si tú permaneces en la vida cristiana no es por tu grandeza ni por tu firmeza es por su grandeza y es por su fidelidad. Nuestra vida está llena de altas y bajos somos un montón de pedros sobre la tierra Él nos evidencia cada uno de nosotros en esta vida en sentido espiritual solo hay dos posiciones o eres un Pedro o eres un Judas Iscariote. O eres un creyente sincero que cae y niega a su Señor o eres un falso creyente que traiciona a su Salvador. No hay medias tintas o tu destino es el cielo porque ni aún tu flaqueza ni tu debilidad te lo robará o tu destino es el infierno porque buscaste un Salvador para obtener favores de Él. Este es un día donde Dios te pone en una encrucijada y tenemos que tomar la decisión. ¿En qué dirección voy a tomar? De un lado la religión de un lado el buscar a Dios para que me resuelva los asuntos de la vida para sentir lo bonito que sienten los cristianos para sentir esa paz para que se me resuelvan las relaciones sentimentales para que me deje de doler el brazo que me duele la enfermedad se cambie en salud para tener provisión sobre la mesa porque es lo que Dios promete a los que creen y por ahí por esa carretera ancha hay muchos caminando directamente al infierno con la barriga llena el cuerpo sano y las cuentas de banco rebosando pero por el camino estrecho hay un montón de gente que todavía no ha pagado todas las cuentas pero cree que su Señor le cubrirá que a lo mejor le duele el brazo y tiene un diagnóstico médico pero sabe que el nombre de su Dios es Rafa que a lo mejor su familia no está completamente salvada y muchos faltan por entrar pero ellos claman que la promesa de creer al Señor tú y tu casa se va a hacer en ello realidad caminan por el camino estrecho porque no vinieron a buscar lo que Él tiene para ofrecerte vinieron a buscarlo a Él y cuando tú lo buscas a Él eventualmente recibirás lo que necesitas pero esa no es la prioridad de tu vida porque tampoco es la prioridad de tu Señor Él no dijo busca primero las añadiduras y el reino de Dios te seguirá Él dijo busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas lo que tu Señor te está diciendo es su reino es Él y su justicia es Él no es un patrón de hombres no son códigos humanos no son doctrinas de iglesia es una persona tiene un nombre y se llama Jesucristo todo comienza con Él y termina con Él es su gracia la que nos trajo a salvación es su gracia la que terminará la obra de la redención hoy tú tienes que pensar preguntarte a ti misma y preguntarte a ti mismo tengo un salvador temporal de las situaciones de mi vida o tengo un salvador que es mi Señor que vive dentro mío que me sostiene en los momentos de alto en los momentos de baja que está conmigo cuando me lleno de orgullo que me produce fe cuando me caigo que cuando me lleno de miedo me mueve a mi propósito y me recuerda quien soy y que finalmente me recibirá para que la redención se haga realidad en mí para siempre por toda la eternidad si esa no es tu experiencia con toda la honestidad del mundo te digo esto en el nombre de Jesús estás perdiendo tu tiempo porque esta vida es transitoria de aquí nos vamos a ir en algún momento este mundo tal cual lo conocemos se va a acabar un día y todo lo que en este mundo tú tienes almacenas y obtengas y recibas a un dado por Dios se va a quedar de este lado lo único que trasciende y nos llevamos por la eternidad es el nombre de Jesucristo por eso Pablo decía nadie te puede quitar el fundamento que yo planté en ti que es Jesucristo es Cristo el fundamento de tu vida como decía el hino antiguo Cristo ancla de mi fe van a venir los vientos y van a soplar y va a parecer que tu vida se va a destruir y todo se está deteriorando destruyendo cayendo alrededor tuyo dentro de ti muchas veces te vas a sentir desmoronándote deshaciéndote pero si estás en Cristo vas a ser renovada vas a ser reconstruida vas a ser rehecho y vas a crecer en fe porque los que se mueven en Cristo no caminan de gloria en derrota se mueven por la mano de Dios de gloria en gloria en el nombre de Jesús alguien diga amén déjenme concluir con esta frase que Jesús le dice a la iglesia antes de irse al cielo una promesa para los que tienen a Cristo como Redentor Salvador y Señor y Él nos dice hoy es aquí iglesia en Miami es aquí que yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo es aquí que yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo alguien puede decir amén Él está contigo en tus momentos de gloria y en tus momentos de derrota en tu salud y en tu enfermedad en tu escasez y en tu abundancia en tu momento de miedo y en tu momento de seguridad Él es tu todo Él está en ti y si tú lo tienes a Él no te faltará nada es tiempo de decir como Job en medio de su aflicción yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para salvarme alguien lo puede decir en este día dile a tu cuerpo enfermo yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para salvarme sea que te sane en la tierra o que te sane llevándote al cielo hay gente que dice que no no Dios no lo sanó si si se murió y se fue con Él lo sanó y lo sanó para siempre algunos que tienen la billetera más pelada que una mata de mango después de temporada tienes que decirle a tu billetera que tú no dependes de ella porque tú no vives por causa de cómo te vas financieramente sino porque tienes un Redentor que pondrá comida sobre la mesa porque si no falta su promesa y cuando tú tienes esta seguridad de que estás en Cristo tú puedes como decía su analizar como María que escogió la mejor parte porque sabes que cuando tú lo buscas a Él y no lo que Él tiene para ofrecerte Él no te será quitado porque Él es eterno y decidió invertirse en ti eternamente y no te será